está dentro de esa tabla es Ramiro Roca, el cual medio cuatemaltecos están afirmando de que está siendo pretendido de nuevo por el municipal, equipo del cual ya había formado parte y como dicen, uno siempre vuelve donde fue feliz. Quizá ya terminó su ciclo aquí en Real España, pese a que le queda un año de contrato vigente todavía. Podría negociarse y regresar entonces a el fútbol chapín, pero todavía no es nada confirmado. Estaremos a la expectativa de lo que suceda con el argentino, Tania, pero sí le ha dejado muy buenas estadísticas a los aurinegros. Ha dejado buenas estadísticas, Marta, solo que con Real España han quedado de ver con los títulos, se llegó a finales, bueno, también se llegó a instancias de repechaje y estamos viendo los números de Ramiro Roca con el conjunto aurinegro, que ha tenido 96 partidos, 54 goles, destacado el trabajo que ha hecho, sin lugar a duda, 7 goles en torneos internacionales, 43 goles en vueltas regulares y 11 goles en Liguilla. La verdad, como te lo digo, Marto, reitero, esta situación de Ramiro Roca que se va de Real España sin poder lograr un título en la Liga Nacional. Y tenemos a uno de nuestros colegas, Tania René del Cid, que es un periodista guatemalteco, el cual tiene un poco más de detalles de cómo se está llevando a cabo entonces este rumor de Ramiro Roca, si ya se podría confirmar o todavía no está, bueno, en la órbita de este equipo. Reciban un cordial saludo a las dueñas del Balón de Televisión de Honduras, a Tania Rodríguez y Marta Ríos, les saluda René del Cid del canal Bendito Fútbol GT desde Ciudad de Guatemala. Agradezco siempre la oportunidad y vamos a hablar de Ramiro Iván Roca, el delantero argentino que suena fuertemente para el club municipal de cara a la nueva temporada 2023-2024. Ramiro Roca desde el 2018 tuvo su primera oportunidad en el fútbol centroamericano con el Chalatenango de El Salvador. Sus destacadas participaciones y goles al final lo llevaron a la Liga Nacional de Guatemala, una de las mejores pagadas de la región, con el deportivo Iztapa, en donde contribuyó con goles a su equipo, tanto al grado de poder llegar a las filas de uno de los equipos más grandes del país, el Club Social y Deportivo Municipal. Un municipal en donde en 33 partidos anotó un total de 28 goles y donde fue el máximo goleador del torneo 2020, en donde estuvo a un gol de poder igualar la marca de Rolando Fonseca con comunicaciones. Desde ahí pues el gran porcentaje de la afición roja ya tenía un buen concepto, una buena idea por parte del delantero argentino, al grado de algunos poder llegarle a dar todo su respaldo y todo su apoyo incondicional. El tema está en que la afición escarlata sintió una especie de traición por parte de Ramiro Roca debido a que en la fase final de ese torneo desapareció completamente porque ya tenía acordado y apalabrado su nuevo contrato con el Real Deportivo España de la Liga Primera División de Honduras. Esa es una de las causas principales por la cual Ramiro Roca no es muy querido en nuestro país. Aparte de ello también habían salido notas por parte de algunos medios reconocidos en donde se hablaba de que Ramiro Roca en cierta parte despreciaba el fútbol nacional. Entonces bajo todo este contexto en sí de la salida de Ramiro Iván Roca de Guatemala y su llegada a Honduras y de envuelto de las polémicas en sí que ha estado con el Deportivo España pues ahora surge este rumor por parte de una fuente bastante confiable como se autodenominan ellos el templo de la intimidad escarlata. Hablamos específicamente de Pasión Roja GT que pone sobre la mesa este tema y los rumores que están muy avanzados acerca de la posible llegada de Ramiro Roca al cuadro de Municipal. Municipal acaba de quedar eliminado del torneo clausura 2023 de la Liga Nacional de Guatemala enfrentando a la antigua GFC quedó fuera en los cuartos de final y pues en base a ello hubo una junta de emergencia por parte de los ejecutivos de los altos mandos del cuadro carmesí en donde se determinó la salida del técnico paraguayo José Saturnino Cardoso. Bajo eso han llegado varias carpetas para quien comandará en la próxima temporada el banquillo rojo y en base a eso pues ya podríamos hablar de una posible llegada o regreso de Ramiro Roca a Municipal. Eso sería la información en sustancia que hay por el momento desde Ciudad de Guatemala. Hay un porcentaje de la afición de Municipal que sencillamente no quiere que regrese Ramiro de Van Roca y hay otros que sí porque como tal dentro de los elementos y los cambios naturales se podría hablar también de la salida de Isaac Acuña, elemento mexicano que estuvo en su momento con Santa Lucía Cochumalhuapa de Guatemala, comunicaciones también en nuestro país y el cuadro de Municipal en donde él mismo habló y afirmó que en caso no llegar campeón en este torneo pues él daría un paso al costado y rescindiría de su contrato con el cuadro Escarlata. Esa sería la información que tenemos por el momento agradezco el espacio y un saludo cordial a la hermana República de Honduras desde Ciudad de Guatemala.